En este video, veremos cómo medir correctamente Art Resin. Para determinar la cantidad de Art Resin que necesitarás, usa nuestra calculadora de cobertura de resina en artresin.com slash calculator. Algunas personas entibian la resina y el endurecedor en un baño de agua antes de medirlas para reducir las burbujas. Asegúrate de no mezclar agua con la resina o endurecedor ya que la mezcla se tornará turbia. Con los guantes puestos, vierte en un recipiente cantidades exactamente iguales de resina y endurecedor a temperatura ambiente. Coloca la tapa adecuada en cada botella una vez que hayas terminado de verter. Negra para la resina, blanca para el endurecedor. Estás listo para el paso 3.